hola muy buenas a todos ingito aquí estamos en un nuevo directo de 7 day today bueno hoy vamos a customizar la posición de las torretas que ya he estado yo mirando algunas cosillas y que me fallaban y eso y he quitado cuatro de las torretas que estaban al fondo para ponerlas mejor y poner un sistema eléctrico para poder controlar desde aquí aparte quiero hacerme un rifle aparte quiero hacer un rifle y quiero customizar la posición y poner cable eléctrico y también quiero no tenemos carteles no tenemos carteles pancartas como eran no me acuerdo como se llamaban pero bueno no pasa nada se va aquí a útiles se cogen unos clavillos y ya con esto nos da la receta estos señales clavo madera muy bien esto es para hacer carteles vamos a hacer bueno por lo que vamos vamos a hacerlo lo primero que no me voy a hacer va a ser un rifle porque creo que de nivel 5 no tengo ropa emisión arma explosiva tengo escopeta de cartucho tengo una pistola del 6 tengo un rifle del 6 pero de un tiro pero el rifle de cazador no tengo del 6 tengo esta 52 vamos a hacer pruebas comprobación y de esta me tendré que hacer uno rifle de tirador o dos a ver ese si lo puedo hacer gracias a ver este si pero del del asalto táctico no y del franco tampoco vale a ver voy a mirar una cosa bueno a ver me voy a hacer un rifle entonces normal de asalto hombre abuelito que haces ya lleva 6 meses tío mucha gracia por suscripción rata estás por ahí por el shaft si no vale abuelo que pasa si si aquí estoy vale pues estaba voy a hacer dos rifles de francotirador no de francotirador no un rifle táctico porque lo de francotirador no lo puedo hacer porque me hace falta algo de larga distancia tío rifle de tirador puedo hacer no puedo hacer el de franco puedo hacer de tirador pero el de franco no yo soy el que tengo cual es tú el que tienes el de franco a ver partes de rifle 05 partes de rifle partes de rifle estas eran partes de arma partes de rifle no tengo musa aparte de rifle yo pensaba que tenía más ah bueno y esto que iba a hacer la comprobación 51 y 52 fíjate tú que hace más daño esta que esta tío lo que pasa que lo que hace es nada y menos hace uno más y tiene una durabilidad después nada para mí que voy a pero es que a esta nada más le puedo poner tres mo lo que pasa que con la mira por ocho es que va muy bien a larga distancia voy a morir esto lo voy a dejar tal cual más que nada porque le puedo poner cuatro mo si esto le pudiera poner cuatro estaba claro que la ponía pero no es así vale rifle a cero necesitaré uy coño que se me ha salido el zapato ahora vamos a poner acero y ahora habrá que hacer rifle rifle de tirador acero cinta vale cinta ah vale el pegamento que hiciste no no ve polímero y resorte resorte y trescientos nada más pero bueno suficiente rifle a ver rifle de tirador voy a hacer dos por hacerlo me quedan treinta y seis piezas ya se quedan hechos acuérdate que yo tengo ya pero lo de ahí quien sabe puede venir cualquiera ¿sabes? aquí viene leyenda un buen tirón clavo aquí inútil el rifle ah bueno la cinta también aquí uff ah que ha entrado por eso me ha dado ese tremendo tirón vale te doy amistad abuelo ahí ya te la he dado y ahora suelto el acero y suelto las partes de rifle vale ya se están haciendo aquí las dos ¿no? vale ahora voy a soltar este arma este arma y voy a quitar de aquí los explosivos voy a quitar de aquí los explosivos y aquí y aquí solo voy a poner armas 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 solo armas vale así que ponemos solo armas y aquí los explosivos que lo estábamos metiendo en esta caja que tenemos ya yo no sé cuánto lo dejamos aquí vale esta ya está ya está equipada voy a cargarla porque ahora esto le he quitado todos los mojos habrá perdido la vale bueno pues vamos a ver ah, espérate la mina la mina los carteles vale los carteles son más que nada para que el abuelo sepa cuál es cada cada torreta y porque mi memoria ya no está muy allá así que bueno todavía no le voy a poner nombre porque hasta que no lo termine de arreglar bueno, vamos a ver voy a poner los materiales para arreglar esto de ahí vamos a poner estructura hay 11 nada más hay que hacer más ventanas más rejas espérate le voy a pedir rejas a este tipo rejas de hierro vamos a pedirle 940 no pero 50 sí 23 minutos vale mientras que voy haciendo eso a ver comida voy a comer algo voy a comer de esto con patata abuelo tú puedes hacer el pastel de calabaza pastel de calabaza creo que es pastel de calabaza sí pero es que hay un pastel de calabaza no sé si es de no sé qué con calabaza que te da un bono a la hora de vender puedo hacer tarta de calabaza pastel de calabaza o pan de calabaza tarta de calabaza tarta de calabaza no hay ninguna aquí ¿no? hay tarta de queso de calabaza ese es el que te digo yo vale ahora mismo vale vamos a ver 500 vale voy a poner la herramienta voy a coger la pistolita esta y voy a coger un eléctrico el eléctrico el eléctrico aquí el relé también me hacen falta nos vamos a llevar el suite y nos vamos a llevar también no vaya hemos gastado todos los los postres de valla a ver postres de valla bueno postres de valla ahora mismo realmente no me hacen falta pero bueno yo me los llevo no me molesta seguro que me falta algo hormigón hormigón y algo de acero me llevaré ah bueno ya he llevado acero ah no la bolsa es forzante un poquito de hierro también hormigón y me voy a arreglar lo de las torretas vale vamos a mirar que todo esto esté bien todo esto está bien vale una cosa que hay que hacer es un paso que desde arriba abajo por aquí aquí hay que hacer un paso para arriba ahora es cuando vienen las gritonas perfecto sí voy a coger el rifle por cierto aquí había una sin reforzar la reforcé sí la reforcé vale voy a coger mi rifle ya lo voy a modificar le quedan dos segundos coño que justo vale pero el level 1 lo hago yo oh ya se me han quitado las ganas esto ya se me han quitado las ganas todo ya se me han quitado las ganas tengo que intentar comprar un rifle vale o sea que yo el rifle o me lo hago de los que hay aquí a ver en vendedor tenemos algo en vendedor no tenemos nada o me lo hago de aquí o me lo hago o me hago un rifle este de level 6 tiro a tiro por lo menos es que tiro a tiro no me gusta tiro o me lo hago o me lo hago Pues nada, lo voy a tener que hacer de un rifle normal de momento Vale, hemos de arma, vamos a ver Meguilla por oso Silenciado a este arma, no, me hace falta El gancho este Para que le dé esto, esto que hace aquí Para que le dé potencia, esto, que mejore el rendimiento mientras se mueve Si, este está bien Y esto es que no sé si lo va a valer alguno Los voy a probar y a las muy malas le pongo un silenciador ¿Dónde está el rifle? Aquí Modificar La mirilla El trípode El de esto Y esto que es lo que hace El diólogo hace para reducir el retroceso Y le da potencia, ¿no? Sí Y le da potencia Y esto que le da Uh, este le da más me parece, ¿no? 25 No, es la misma Esta que es lo que le hace Lo deben de precisar Vale, entonces está guay Desde la cintura Desde la cintura No me interesa porque le quita daño, ¿no? Sí, le quita daño Este, ya está Modificar Desviar los gases para retroceder y retroceso Mejorar el manejo del arma Mientras se mueve y dispara desde la cintura Porque el arma a lo mejor en el espacio es cerrado No me gusta, tío Mod de armas Aquí no hay ninguno, claro Pero el mod de armas Espérate, el mod de herramienta no le vale Este, por ejemplo A ver Modificar No, no le vale Este que es lo que hace aumenta la precisión y manejo de apuntar con las armas Este está bien Este desde la cintura Este desde la cintura Pero mientras te mueve Que tampoco está mal Este desde la precisión Y este desde el retroceso Pues ya está Eso va a ser Ponemos eso ahí Eso, eso, ahí Y eso Vale Mod de herramienta Ponemos eso ahí Y partes de armas Partes de armas Aquí Ponemos eso Vale, ya suelta un poquito de acero Lo llevo mucho Y vale Vale, 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 vale Bien, bien A ver Abuelito Dame que me coma un bocadillo Un bocadillo mortela Y una fantana Y una revortosa Abuelo Ahí te dejo las tartas Vale, ¿las has visto? ¿las has leído? Un 5% Bueno, pues 5% Entre eso Las peras dulces La bebida del abuelo Y la pistola en la mano Con el magnum Que también te da Pues le vas a un pilón ¿Me entiendes? Con eso hay que hacerlo Esto porque está apagado Porque se ha quedado sin madera, ¿no? Esto se ha quedado sin madera Vamos a darle Carbón a todas Vamos a darle carbón Le vamos a poner Un par de horitas 160, ¿no? 80 ¿Cuántos serían? ¿Cuántos son? 120 son 72 Vale, 72 72 72 Vale Y 72 ¿Y qué tienes preparado para hoy? Pues voy a mejorar Todas las torretas Y hay una sorpresita Que todavía no la he contado Ya la verán Ya la verán Podemos hacer alguna misión Sí, vamos a hacer una misióncita Pero esto lo tengo que arreglar Abuelo, lo tengo que dejar arreglar Lo de las torretas Tú me tienes que ayudar Vamos, de eso Tienes que venir ya para acá Vente Tráete balas del 9 Abuelo Todas las que puedo Y empieza a cargar las armas Rojas de plomo O negras Espérate, a ver Tráete Negras Normales también Del 9 no O sea A las pequeñitas Sí Sí, la del 9 El 9 va a las torretas Vale Aquí es donde vamos a hacer Tráete también puertas Y tráete escotillas Abuelo Abuelo Tráete puertas Y escotillas Abuelo Vale Vamos a ver esto Le vamos a poner aquí unas caleritas Y hay otra Vale Y esto lo vamos a mejorar Escotillas no hay Escotillas Pues pon la C ¿Qué hace en...? Unas meses de trabajo Pon la C Y A Dos O cuatro A cuatro Bueno, pues como estaba diciendo Aquí he hecho una pequeña Reforma Porque Me he dado cuenta Que las torretas No le estaban dando bien Vale Y ahora voy a recoger A las torretas Ah, me va a dar Espérate que se me van a caer Todas las Todas las balas Voy a hacer aquí una caja A ver Caja 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 Para almacenar esto aquí Un momento Se me va a caer Esto Voy a ponerlo así Para que él lo pueda ver también Vamos a meter aquí De momento las balas Porque se me van a ir cayendo Y no me había dado cuenta Las balas por lo menos Las voy a meter ahí Las torretas también Las puedo ir metiendo ahí Porque esto Lo voy a tocar todo Porque lo suyo Es ponerla Como yo las ponía antiguamente Ahora ya veréis Lo que pasa Que la puse aquí Por seguridad Para que no reventaran Pero Estuve observando De que no No influía No influía No influía Lo suyo era En la posición Que la tenía yo antes Vale Vale Traeme también Abuelo de allí Que esos barras de hierro Traeme Las que haya esas Barras de hierro Si Esto lo vamos a quitar Ahora mismo El sistema eléctrico Se va a desconectar Pero lo voy a desconectar Todo lo de las torretas Como dije el otro día Esto había que quitarlo todo ¿Qué le pasa a esta? Debe repararla Vaya hombre ¿Qué le ha pasado a esta? Necesito eléctrica y mecánica Eléctrica y mecánica Voy para allá Vengo yo de camino Me llevo yo la Toma las barras de hierro Dame la ahí Ponmela ahí Voy a llevarme eléctrica y mecánica Y la barra de hierro Me voy abuelito La puerta Tráetela Cuérdate abuelo Las escotillas Tranquilo Las escotillas Bueno, se haga Vale Bien Bueno, voy a mover abuelo A ver Voy quitando todas las torretas Primero Quítale las balas No, se le quitan automático Esta torreta también Habían su frío Estas dos torretas Oye Un impacto nada más Pero habían su frío Eso es por alguna explosión ¿Verdad? Sí, por alguna explosión De algún demoledor Hay que quitar también Las dos de allí De arriba Y arreglar Aquello Mira abuelo Ven Te voy a explicar Lo que hay que hacer aquí Y lo haces tú Lo va haciendo tú Mira, te viene aquí Estas dos torretas Bueno, las voy a arreglar Mira, están las dos tocadas Abuelo Las dos estaban tocadas Una y dos Vamos a quitarla Vale Mira abuelo Esto de aquí Mírame ¿Estás aquí conmigo? No Sí Mira esto de aquí abuelo Esta jaula de aquí Hay que ponerla Para que tú lo entiendas En este recuadro de aquí O sea Hay que hacer desaparecer Toda la estructura esta de arriba Hay que hacerla desaparecer Toda entera Para poner la reja Lateralmente Tú me has dado la reja Sí, me la has dado Vale, eh Pero me la has dado Me la has dado Me la has dado centrada Abuelo Estaban en la En la que yo he hecho Sí Vale, pues la he hecho Bueno, como centrada Abuelo Pide la C Veinte Veinte Cincuenta Para las que haya Y pon cincuenta Pero que no sean centradas Abuelo Yo lo he hecho yo Entonces más Ahí No pasa nada Esto es lo que yo quiero Que sea Estas son centradas No, no No Vale, la muevo Barras de hierro Sí, barras de hierro Normales Ahí está ¿Cuántas? Cincuenta Veintiocho minutos Vale, pues andola ahí Mira Abuelo Esto es lo que yo quería decirte Que hay que hacer aquí Ya está Este viene Lo ves No ves lo que he hecho aquí en el suelo Vale Vale Eso es lo que quiero que me haga Me quiero que me haga una jaula aquí Scenario, ¿qué dice? No se te ve todo el inventario ¿Qué? ¿Cómo que no se me ve todo el inventario? ¿Qué? Hostia Eso por qué A ver Espérate Eso que se debe Espérate un momento Yo voy a mirar aquí que han pasado algo ha pasado aquí que se me ha movido el game capture este tío no está en la proporción correcta y eso que sale bien, eso no lo he tocado yo y eso que sale bien a ver, espérate voy a hacerlo así ahora, ahora yo creo que sí sí, pero que porque tengo hecho captura de pantalla pero no sé yo por qué más he hecho este cambio aquí, así ahora está en directo ahora, ahora, ¿no? ahora sí, ahora sí ahora sí, pero y eso y ahora por qué no, pero incluso así no se ve todo sí, así sí, ¿no? no así sí ahora sí ahora sí dime, ganario, ¿se ve ahora, abuelo? ahora sí, ahora sí ahora sí, ¿no? no sé, se me había movido la pantalla de captura ni puchesía ni puchesía, rata yo no he tocado nada ahí bueno, en fin gracias, ganario mira, abuelo este lo vamos a quitar y este también pero el de la esquina, ¿no? porque si no se cae vaya, trae gasolina, abuelo que no me he traído vamos a poner las dos que faltan aquí esto debería de estar mejor si no, aquí la torreta va a quedar por encima va a quedar aquí encima mirando así aquí es que aquí me va a mí que no vamos a poner ni torreta, abuelo mira, abuelo olvídate aquí no vamos a poner ni torreta vamos a poner eso para que no se puede el zombie rompe este y ciérralo por arriba ¿sabes lo que te digo, no? vale, perfecto este llame gasolina, abuelo ¿y cómo te la doy? ¿para que no caiga? ahí, ahí, ahí ahí no se cae ahí no se cae además yo la absorbo, abuelo mira, yo soy un oso hormiguero mira tú suéltala mira, mira vale, hay que quitar estos dos, abuelo ah, no, ha sido toda la arrancada, coño oh, que bien se apunta con esto vale muy bien, pues vale ahora le ponemos esto aquí esto se lo ponemos aquí esto se lo ponemos aquí y ahora por este lado abuelo lo cierras, ¿vale? lo cierras para arriba le quita, mira, le quita para poder yo acceder a los besos le quita este y esto es que detrás de las rejas no se pueden poner los cables, abuelo ¿entiendes? vale, entonces lo único que tienes que hacer ahora es poner desde aquí arriba hasta aquí y hacer un techo aquí ¿vale? hace un techito aquí ¿sabrás hacerlo, abuelo? sí, ¿no? mira, abuelo un techo sería una para que tú lo entiendas sería así te traigo rejas sí, pero es que me gustaría que lo hicieras tú porque quiero que aprendas, abuelo mira, abuelo ahí, ahí no cabe pone una ahí porque esa será la que apoye todo el sistema mira, ¿no lo ves? ¿está? pues igual aquí igual aquí igual todo igual ¿está? y aquí y aquí aquí en vez de poner aquí una en el suelo pues lo pone así directamente ¿entiendes? ahora lo que te digo no, tú lo que tienes que hacer simplemente es cerrarlo para que no se metan los buitres pavados los bichos pavados vale ciérralo también por los lados que por los lados se cierra igual abuelo te pone en un lado te pone en un lado le da mira, ¿no lo ves? tiene un lado le da a rodar lo rueda hasta la posición que tú creas que es la correcta y plan ¿vale? ¿te das cuenta que es fácil? fácil, fácil pues venga hazlo tú arme todos estos pero estos estos no me los cierre ¿vale? que por aquí tengo que conectar los wicked flying booting and beagle ¿vale? bueno, me voy que tengo ahí trabajo abuelo no ve la pila de claro arco de las torretas me he hecho con todos los cartuchos y con todo vale y otra cosa el gorro militar ya me tiene harto estoy muy lento y yo no me gusta hacer tan lento así que voy a ver que la ropa militar que tenemos es de un level 5 ¿no? que la que yo puedo hacer es de level 5 ¿no? ya me equivoqué no pasa nada tú practica ahí con el botón izquierdo se gira si no lo rompe y aprende a ver militar 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 voy a hacer un casco militar a vuelo de level 5 paso tío partes de armadura fibra militar polímero no vaya de cosas tío de esto de esto polímero cinta ¿y qué más? hilo y acero ¿no? he visto he visto acero no partes partes de arma partes de armadura partes de armadura partes de armadura aquí no partes no no partes de arma aquí esta no voy a hacerla porque no tengo ¿no? a ver militar esto es la mesa ¿no? sillón abuelo no lo sé pero la has pulsado aquí abajo creo que está aquí está ¿ha sillado? no lo sé yo le he dado justo cuando ha empezado a sillar así que si viene no viene nadie ¿no? pues no le ha dado tiempo no le ha dado tiempo ha sido verla y le ha ido a puta así ya justo cuando ya le voy a dar mazazo bueno vamos a ver casco militar casco militar me voy a hacer uno de level 5 que me da mucho coraje pero no podemos hacer otra cosa ahora mismo me voy a reparar también las piezas es que tengo un casco de zoa que sí que protege mucho que todo lo que tú quieras pero después tío no me gusta y ahora ahora esto que le quito movilidad borcillo luz no le puedo quitar ni la luz ni los borcillos ni la movilidad ni las bueno le puedo quitar la chapa ¿cuánto me da de protección esta chapa? dos bueno tampoco es tanto hasta que tenga uno de level 6 me tendré que conformar casco tomar modificar le quito la luz la bolsa esto y esto y ahora esto modificar le pongo la luz la bolsa y la movilidad ¿lo ve lo que te estaba diciendo? mira abuelo ¿no ve que pone más 3 de movilidad? es la pieza esta que le pone al casco más 3 de movilidad dice ¿no? bueno pues ahora se lo pongo y el casco que realmente es más no lo ve que mira date cuenta el casco es más 4 si le pongo un más 3 sería menos 1 ¿no? sí mira cuánto es menos 2 esto está mal esto está mal ahora te digo no esto está mal hecho pero hay que joderse abuelo no se puede hacer nada eso es que te lo estuve explicando yo ayer al a antes de ayer a mi coleguilla al ratón al camper y le dije que estaba mal hecho ese tío vale bueno ya tengo puesto el casco bueno me voy voy a soltar los mods aquí de de armadura mod de armadura ¿dónde está? yo no lo veo ¿dónde está la armadura? aquí guardo las piezas aquí que he cogido que son esto 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 y esto y las piezas mod de armas no partes de armas que son el tío vale perfecto bueno me voy para allá sigo para allá prefiero llevar mira ahora soy más rápido la movilidad la noto porque antes era menos 4 y ahora es menos 2 parece que no pero se nota ¿sabes? vale se están haciendo entonces las wiki flagers ¿no? las las barras las barras y la y la de esta puedes creer que no soy capaz de colocar esto si eres capaz no puede ser tú piensa que siempre tiene que haber otro para que se apoye en él pero es que no me gira como yo quiero pues darle al cuadrado le doy al cuadrado gira como le da la gana tiene muchas posiciones abuelo eso tienes que aprender a hacerlo tú yo ya esto ya no te lo puedo estar enseñando yo abuelo eso ya tienes que saberlo tienes que aprender a hacerlo rotar vale las de esas estaban haciendo allí las barandillas ¿no abuelo? si y rota donde le queda la gana a ver abuelo rotar tú le estás dando a que a las barandillas ¿no? a ver me voy a poner rotar avanzada abuelo en rotar no avanzada avanzada te doy avanzada y rota donde le da no no ahí en avanzada llega a ponerlo al final de su sitio estructuras vale las estructuras estaban fuera aquí no se estaban haciendo nada aquí se están haciendo barro de hierro perfecto aquí aquí se están haciendo todavía 6,29 barro barro de hierro ah bueno la escotilla estaba haciéndola en una mesa ¿no abuelo? la escotilla sí vale la cuatro la he cogido puertas de escotilla perfecto ya podemos entrar por aquí abuelo y no tenemos que dar vuelta ninguna ni nada no soy capaz no soy capaz a ver abuelo que yo te voy a hacer una ayuda a ver esto está mal hecho a ver ¿qué es lo que la quieres poner? aquí aquí al lado ¿cómo está esta aquí? ¿cuál? ¿cómo está esta? esta de aquí ¿esta de aquí? cópialo cópiala cópiala ¿cómo se copia? pues le da al botón derecho y verás que una de ellas pone copiar rotar copia vale ¿a dónde la voy a poner? pero es que se me pone en el medio ¿pero en medio de cuál? pero porque esa es de medio abuela esa no es de abuelo porque esa es una barandilla barra media me cago en tu raza te lo he dicho antes que la estirara esa que no me he equivocado antes no me lo restriegué más por la cara abuelo ya no podía volverlo ya no podía volverlo toma ya que vas para allá llévate esto nos ha zonado malamente pero vale voy a poner la escotilla aquí ahí vale perfecto escotilla puesta y mejorada vale perfecto ya podía volverme loco yo poniendo la barra bueno ponos más que decidí a verte vale pues venga voy a lo que voy voy a poner bien esto que lo han dado aquí lo han dado pero no vea lo que le queda para que lo rompa vale vamos a ver mi barandilla ahí vale vamos a ver esto lo vamos a hacer así esto lo vamos a poner aquí así tal como estaba exacto tal como estaba lo único que ahora las torretas vamos a ver vamos a ponerle barra digo escopeta automática escopeta metralleta vale aquí aquí esta habría que romperla también salda no lucas hola genjito soy lucas te conocí por el directo de texecamper pudiste poner la prefaz nueva no no he puesto prefaz nueva pero si he descargado un mod que contiene nuevas prefaz y la siguiente serie va a sellar con las nuevas prefaz pero poner una prefaz en esta pantalla había que hacer mucho rollo y podía dar errores y no lo hice no lo hice no lo hice no lo hice y que más dice como te explico como te explico la chica no la chica no explicó nada la chica estaba tan bien como nosotros yo te digo pero que sí que es verdad que que se puede hacer pero tienes que empezar la partida yo de eso ya había empezado una con esas prefaz puestas y sí son 80 prefaz nuevas vale bueno vamos a empezar vamos a poner las torretas aquí porque las torretas tienen que estar aquí una aquí dos tres y cuatro vale esto le tengo que traer luz de allí esto lo tengo yo que arreglar porque aquí no me gusta esto tampoco espera te voy a quitar estas dos pero bien pero bien 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 gracias hombre por pasarte vale vamos a ver ahora si esta letra de corriente a estas cuatro aquel me lo voy a traer este de aquí me lo voy a traer este de aquí ahora mismo me lo voy a traer porque ahora mismo esto aquí no está haciendo nada vale y el sistema de torreta era este porque este era el sistema eléctrico este es el sistema de torreta vale este lo vamos a ver ahí de momento me voy a llevar el motor para allá el motor para aquí vale vamos a ver los motores para las torretas los vamos a poner aquí porque aquí es donde van a estar todas las torretas sin que todo lo demás es tontería así que el motor para la torreta va a ir aquí ahí esa va a ser su salida le vamos a repostar y le vamos a meter los motores para yo poder hacer mis comprobaciones desde aquí y toda la mierda vale pues una cosa menos este de aquí lo vamos a quitar de momento ahora veremos ya como lo ponemos fuera bueno vamos a empezar 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 Vale, ahora Yo tiro de aquí un cable A este relé Vale, ahora para que se activen estas torretas Este cable Debería llevar un interrupto antes Un interrupto aquí Así que sería Mira, aquí ya que estoy Voy a poner los carteles también Para saber que no me cabe más nada que eso Ahí Y ahora Aquí le voy a poner un interrupto Para las primeras torretas Ahí Vale, ahora me tengo que traer un cable Desde aquí Desde aquí A ver si estoy capaz de conectarlo a este Que no sé si me va a dejar Porque está muy rojo Muy, muy, muy rojo Ahí Ahí Vale, bien Ahora de aquí Voy a sacar un cable Aquí Bien Ahora ya están conectadas por ese interrupto 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 Vale Vale Así que esta va a ser la que va a activar Estas de aquí Estas son de escopeta Vamos a poner escopeta Aquí una Y aquí otra O no Una nada más De aquí Aquí Vale Ahora esto Vale Vamos a coger munición de aquí Y empezamos a poner Y empezamos a poner munición Ahí Bloqueamos A ver abuelo Vamos a conectar esto desde aquí Vamos a conectar esto desde aquí Para que ya esté conectada A las torretas Y ya debería de estar conectada Perfecto Ahí Vale Vale Pillonas Corre bien Así ya o no Muerta Yo la he pulsado así ya Esto le ponemos tres de estos Bloqueamos Quitamos esto Y preparamos Y este lo ponemos aquí Vale Ahora este Este Lo pegamos Aquí Y esta Vale En la primera ya estaría activada Ya estaría preparada La segunda La segunda Vamos a ponerla aquí Torreta de escopeta Tres de escopeta Vale Para que disparen Aquí atrás Esta gente Y aquí Donde está La siguiente reja Aquí le vamos a poner Tengo más de las otras Torretas Creo que sí ¿No? Cuatro Vale Vamos a poner aquí Torreta de escopeta Quitado Ponemos la ametralladora Y ponemos Aquí una Aquí una Y aquí otra Tres Vale Tres escopetas Vale Estas activan Ahora hay que poner otro relé Para estas Otro relé Para esta Sería aquí Vale Esta la activamos Desde donde Activamos esta Esta la activamos Desde atrás Vale Entonces hay que poner un switch Esta sería para esta Torretas principales Le podemos poner El cartelito Ya aquí ¿Dónde está el cartel? Torretas 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 Entradas Vale Ya sabemos que son torretas de entrada Ahora la siguiente La siguiente tendría que estar aquí Para que yo no me electrocute Se podría poner switch Aquí Ponemos un cartel Este serían torretas media Torretas Media Vale Vamos a ver Voy para arriba Traerle corriente A ese switch Le traemos corriente A ese switch Desde Aquí A ver si llego Ahí Ahí Vale Vale El otro switch Está aquí Perfecto Y ahora Desde aquí Hay que subirlo Vamos a encenderlo Arriba A este A este Perfecto Ahora este Le da corriente A esta Seis Ahí Estas son Cartucho Vale Vamos Artucho Y balas del 9 Tengo que traer más balas del 9 Dejo yo Pues súbeme Un pilón Artucho Un 2 Y 3 Bloqueamos Ponemos esto Y apuntamos Los primeros eléctricos Están aquí Vamos a ponerlo Más o menos Ahí ¿Y cómo hacías Para subir aquí Ahora? Por dentro Hay una escalera Que es donde he puesto Las cotillas Búscala Y aprendela Por dentro De nuestros pasillos Por donde están Los sistemas eléctricos Conectados Hay unas cotillas Que ya he puesto yo Vale 3 menos Y ahora Estas 3 Estas 3 Que van a disparar Aquí Al estajo Estas van a disparar Aquí Metralletas No meto balas ¿Verdad? Sí Completale las balas Rojas o negras Bueno ya lo veré Y no hay ninguna Ponle normales Los 3 Estas Vale A la del medio Igual Vale Bloqueado Vista Y al medio Vale Ya están estas 6 También conectadas A este de aquí Mira Ven abuelo Y te lo explico Esta torreta Abuelo No esta no Mentira Esta no es Mentira No me haga caso No ves este interruptor Que pone Torretas media Sale aquí en medio Abuelo Y están aquí arriba ¿No las ves? O sea que estas son las que las protege cuando estemos ahí detrás ¿Vale? Lo mismo que este de aquí Vamos a ponerle Cable en medio Cable en medio Sabemos que esta Este interruptor De aquí Este interruptor de aquí Abuelo que hay aquí Enciende los cables Y este enciende las torretas medias ¿Ok? Ok Este y esta Ahora Estas de aquí Estas Encienden las torretas Digo los cables De adelante ¿Vale? Así que esto Lo vamos a poner aquí Un de este Y le vamos a poner Cables Entrada ¿Vale? Eso Enciende los cables de entrada De adelante Abuelo Correcto Ok Esos los cables Y esto Las torretas Sí Lo ves Cables de entrada Torretas de entrada Apagamos Y esta está apagada Esto lo tenemos que tener Los de estos Siempre tienen que estar encendidos ¿Me entiendes? Si no, no funciona Eso ya lo enciende Vale Pues ya tenemos esto Mira Para salir Abuelo ¿No lo ves por aquí? Sí Sale Si quiere Y ya llega aquí Eso que no lo puede abrir Esa caja ¿Hay algo que no puedas tocar ahí? ¿O qué? No, no Quería poner aquí Luz Ah, sí Ahí hay que poner luz ¿Quiere un cartel? Toma No, que está Está Para ti A ver Ah, vale Venga Allí En este de aquí Ponemos luz ¿No? ¿Y este qué es? Ah, luz también Luz Vale Este es Igual que este Este es cable en medio Abuelo Todo esto es cable en medio Bien Vale Este tiene que estar abajo Abajo Abuelo No me lo muevo Las palancas Que me la lía Esa es la luz Vale Pero para que se encienda Tiene que estar encendido Este Radiador ¿Me entiendes? Mira tú Si yo enciendo esto ahora Ajá Tú ahora ya puedes encender La luz no Porque la luz está asociada A este Ahora ya puedes encender la luz ¿No lo ves? Teniendo estas dos conectadas Abuelo Puedes conectar todo el sistema eléctrico De la parte inferior Vale ¿Vale? Joder Podrías poner las bombillas Un poco de 40 vatios En vez de 80 Las que hay Vale Esta La desactivamos Y este Lo desactivamos Vale A ver Ahora me faltan Nada más Que las torretas Primeras Abuelo Vale Vamos por aquí Las primeras torretas Abuelo Que serían estas de aquí Aquí vamos A poner una metralleta Disparando para allá Este de aquí Habrá que romperlo A ver Aquí hay uno Sí Aquí hay que romperlo Abuelo Hay que romper Estas dos Abuelo Este y el tuyo Ahí Y ahí Ahora ponemos Tenemos todavía Cuatro de escopeta Lo ponemos aquí Uno Este Rompeme Este Abuelo ¿Cuál es? ¿Cuál es? Este Vale Ponemos ahí Otra torreta Cárgamela Todo abuelo Ya hay cuatro Tres torretas Vale Y ahora aquí arriba Si quiero ¿Con negras o con...? Podríamos poner la del medio negra ¿Es verdad? Pues Pon la del medio negra Vale Si quieres Una Y dos A ver Ya no tengo más torreta ¿No? No Aquí arriba hay otras dos de escopeta Abuelo Tienes que cargarlas también ¿Vale? ¿Y para qué no me deja ponerle? ¿No te deja ponerle? ¿Cómo que no te deja ponerle? Estas son... La del medio son balas Y la de al lado son... Claro 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 Vale Son una, dos, tres, cuatro y cinco Vale Y a este sistema Este es el que va a la entrada Este es el que va a la entrada Abuelo No, no deja de las negras No deja de las negras No a las torretas ¿No? Bueno Pues ya está Por lo normal A ver que dice Que gran estructura Te ha hecho el día Pero claro Me gustaría ver como funciona Hombre La verdad es que Aparte de esto El sistema eléctrico que lleva Es brutal Pasa que el sistema eléctrico Ya lo hicimos los otros días Gracias hombre Salga Pero Si que es verdad Que la estructura La estructura va a la cabla Va a la guerra Ahora vuelo Hay que conectar Este cable Hay que llevarlo hasta allí A ver Yo llego a ese de ahí No llego Pues no llega A las balas A todos Y se llega Si llega Vale Tengo que romper Este de aquí Abuelo Pendiente a la sillona Abuelo Vale Vale Ahora está ahí Vale Tendría que romper este ¿no? Este de aquí O el de arriba A ver El de arriba El de arriba Sería el suyo ¿no? Yo tengo que llegar ahí Que se pasea A ver ¿Ahora llego? Si Ahora creo que llego Vale Vale Voy a romper este Voy a romper este Bueno Voy a intentar ponerlo A ver Ahora Desde aquí Tiene que llegar No A ese Sí, sí A ese Es lo que hay Una reja o algo Porque no me deja Conectarlo Ahora Ahí Vale Este tiene que ir El interruptor Y después Volver para acá Después Volver para acá Vamos a ponerle aquí Un de este En ayuda Vale Voy a ir al interruptor De la torreta Sería Este de aquí Hay que llevarlo El interruptor De la torreta Allí Y ahora De interruptor De la torreta Es que hay algo Que no me gusta Ah, vale El cable aquí Vale Hay que hacerlo Desaparecer El cable De la torreta Voy a poder conectarlo O no No, espérate 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 Creo que no Voy a intentar Lo por otro lado Porque por aquí Creo que no voy a poder Es que tengo que ver Con dónde está Ese cable Como sea Abuelo Si no Si no No tiene corriente Claro Si no No hay corriente Vamos Lo voy a intentar Otra vez De otra manera Este es el que lleva Este es el que lleva La corriente Si es el que lleva La corriente A la luz Ese no se puede tocar Hay que traer Este cable Desde la torreta Hay que poner uno aquí Para llegar hasta este Por aquí Por aquí puedo llegar Por aquí puedo yo subir Cinco stacks De escopeta Creo que sí Que puedo Voy a intentarlo Tengo que llegar Desde el cable Abuelo A la torreta Como sea ¿Qué sería? Te voy a quitar el otro Para no confundirme Que me tiene confundidito El otro Este me tiene liado Este me tiene liado Ahí Ahora sí Vale Ahora Me traigo el cable Desde el interruptor Espérate Y este porque está arriba También Si arriba ya no me hace falta Tampoco Este también Me tiene liado Fuera este también Vale Perfecto Ahora sí Ahora lo tengo Desde el cable Este Tengo que llegar No sé si lo he conseguido Lo voy a intentar Aquí arriba Creo que no llego yo Esto es mucho sarto Mucho sarto Pero te lo he intentado De otra manera Y si no Con esto Un cable Desde aquí Ya está Pongo otro Y tampoco Me voy a complicar Muy suave Traigo el cable Todavía Sí Pero voy a tirar De nuevo Es que por aquí No voy a llegar Está claro ¿No? Ya me la ha cortado Así que por ahí No llego Pero si pongo Aquí otro Ya si llego O ahí O ahí O espérate Tiene que conectarlo De no sé dónde Tío No me complico Pongo aquí Pongo aquí otro De esto Vamos a ponerlo aquí Mismo Y ya está No me complico Tío Voy a tener una conexión Más y ya está Y desde aquí A este Vale Y ahora De este A las torretas A esta A esta Vale Este Este funciona Este funciona Con este motor ¿No? Vamos a probarlo Abuelo A ver Ten cuidado A ver si te va a electrocutar En algún lado Voy a ir reparando aquí El tejado Que está un poquito dañado Vale Vamos a activar un momento Voy a apagar la luz Para no liarme Vale Ahora Hay que encender Aquello de allí De las torretas Para ver si funciona De motorreta Que de momento Ahí llega la corriente Un buen trabuelo Toma Otro Hay otro Aquí viene a por mí Ya está muerto Vale Como iba diciendo Este tiene corriente Tiene corriente Tiene corriente A ver Te lo voy a mirar con esto Que con esto Como se ve 15 15 15 Tienen bien 15 Y 15 Tienen todos Corrientes Otro buitre Otro buitre Bueno Pues yo estoy dentro Abuelo Vale Ahora esto Hacemos lo mismo Nos puntamos Para abajo Puntamos Aquí Más o menos Y ahí Esa línea O aquí ¿Me quieres explicar Por qué hay cuatro buitres Aquí? Porque es una horda Porque es una horda De buitres Vale Ahora esta Esto lo vamos a dejar Aquí Ahora esta Esto lo vamos a dejar Aquí Y ahora esta Esta lo vamos a dejar Aquí Todo conectado Abuelo ¡Hombre! ¿Por qué tiene 61 vatios? Ah Porque está cargada Esta torreta Claro Claro Bien Bien Bueno Si yo pongo Esta Ahora con esto Las dos de abajo ¿Cuánta potencia me da? Es lo que quiero saber Si yo ahora con esto También Estas torretas Que son las medias Y las principales ¿Cuánto me da? Vengo para acá Y lo miro 248 ¡Oh! ¡Oh! ¡Divino! Abuelo ¡Divino! Sí Me sobran 50 vatios Vale Apago aquí Apago aquí Y Y ya está Ya el sistema eléctrico de adelante Se apaga desde allí Y las otras torretas Se apagan desde aquí Vale Estas torretas desde aquí Vale Aquí le vamos a poner Torreta Ventana Comprendemos como ventana Abuelo La primera ¿Me entiende? La que está más cerca De los zombies Ahí está Eléctrico Ventana La que está más La primera que hicimos Ya está La nuestra Claro La nuestra La nuestra La primera es entrada La otra es media Y esta es ventana ¿Ok? Ok Vale Por esto Esto ya Ya está puesto Todo el sistema Voy a ir cerrando Voy a ir cerrando Y voy a ir Ahora a las puertas Las puertas Voy a ir por ellas O las llevo yo encima O se pusieron ya O que ha pasado con las puertas O se estaban haciendo O que ha pasado con las puertas Abuelo Las puertas estaban en la mesa química Ah, las puertas las llevo yo encima Ah, vale Dámela abuelo Vamos a colocar las que faltan Vamos a colocar las puertas Las puertas que faltan Vente para Para el entramado Y voy a apagar Esto Y esto Eso está desactivado Ya está todo activado Abuelo Ya habría que encender Los tres motores Cuando llegue la horda Encender La torreta de la entrada Si necesitamos Y los cables de entrada Que son estas dos Pan, pan Nos vamos para atrás Retrocedemos Encendemos aquí Torretas medias Y cables medios Que los tenemos aquí también Cables medios Vale Los tenemos aquí Encendemos Plan, plan Que tenemos que huir de este Y nos tenemos que ir a nuestra base Pues desde allí Encendemos Torretas ventanas Y cables ventanas ¿Me entiendes? O sea que tenemos acceso Al sistema de encender Y apagar Desde la zona Donde estamos luchando En cada momento Abuelo ¿Tienes puertas dónde van? Dámela Ey, acaban de desaparecer Las puertas Ahí están Vale Las puertas vienen aquí Abuelo Aquí viene una Aquí viene una Espérate, a ver Que la ponga Ahí Ahí Esto Y lo vamos a quitar Esto Y lo vamos a poner Esto Y lo vamos a mejorar Vale Ya está Ya está Ya lo pueden mirar Si quiera Bueno Lo voy a esas dos puertas Protegen aquí Y ahora aquí Igual Igual Una Uy Cierro el vendedor Venga Y va Vale Abuelo Pues esto ya está todo eso No pasa nada A ver Que yo vea Cómo está el sistema Este de aquí Esto está bien cerrado aquí Este cable está bien protegido ¿Yo llevo alguna barandilla? Sí Llevo 14 Vale Voy a cerrar aquí Que esto ya me hace falta Ahí Y esto también lo cierro Y si más adelante necesito ruer Pues lo rompo Y ahora esto de aquí abuelo Lo voy a reforzar Porque le han dado A este le han dado ¿Sabes? A ver si a tu lado A este le han dado Así que este hay que hacer esto abuelo Este hay que reprotegerlo ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a ver Espérate Ahí Para que no se le meta el buitre Ya para mí Ya está Ya está Así no es suficiente Ya el buitre no entra Vale Perfecto abuelo Eso ya está todo eso Ya está todo el sistema colocado Ahora hace falta cerrar esto aquí Vente para acá Tírate Y nada más te tira Y te mete para la derecha ¡Ajá! No, no ha entrado ¡Ay! Tampoco Es que no se puede Creo que no se puede A ver Espérate Desde aquí llego A ver abuelo Ustedame Tiene ahí algo de hierro Tiene estructura Sí, yo tengo Yo tengo Yo tengo abuelo A ver Vale, esto lo copio Copiar Y lo pongo No llego Me cago Me cago Me cago Ahí Y ahora esto Ahí 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 Y no llego Sí, sí llego Vale Eso ya está protegido Le puedo poner una segunda Pero ahí Pero ahí no van a A intentar subir Ahora te digo No Tontería Vale, listo Ya la has cogido tú Vale, perfecto Pues bueno Pues ya está todo Ya está la estructura Acabada Voy a llevar la cosa Abuelo Hay que reforzar Van a cero Y ahora nos vamos a dar una vueltecita por ahí Que ahora es Llevamos una hora jugando Ahora pararé un poquito Y haremos otro directillo Vale A ver Dice Qué bueno Enseñarte a jugar A tu compañero Sí, sí El abuelo aprendió Aprendió Vamos De eso nunca había jugado A este juego Pero es un buen aprendiz El abuelo Es Un máquina Un manica Vale Vale, aquí ya no hay nada Lo podemos parar Hay Hay 20.000 de hierro En la forja Abuelo En cada forja Hay 20.000 de arcilla Quemada ya Seguro que te los machacas En un sentimiento Bueno, vamos a dejarla ahí Porque hay que sacar cero Y cuando me ponga sacar cero Como dice el abuelo Eso no me dura una tarde Pero bueno De momento Ahora mismo Tenemos de todo Tenemos hormigón Tenemos Cemento Tenemos de todo Piedrecita Hierro Vamos a guardar Todas las mierdas Acero Bueno, espérate Voy a poner un poquito de acero Y voy a pedirle a esto Que me haga un poco Lo voy a hacer aquí Lo voy a poner Mira, este me da Vamos a hacer Que me dé 300 250 cada uno Abuelo 250 No, es que me dan Puedo hacer 900 Abuelo Pero voy a hacer 250 Nada más Con cada uno Para hacer Misma Este me da 800 Esto le voy a pedir 500 Nada más de por ahí Y a este ¿Cuánto me da? 800 También Pues a este también Le voy a pedir 500 Ahí Ya está Y si quieres Mientras que están haciendo esto Pues pillamos un par de stacks Y le metemos un poquito de hierro Por lo menos Para que vaya quemando algo Ahí Aquí no Porque le he pedido poco Y no ha gastado mucho Le pongo solo 750 En cada uno Aquí Ha gastado bastante Le meto 1500 a cada uno 3000 a cada uno Y aquí Que ha gastado también un poco Le meto Otros 1500 a cada uno Ahí O lo divide esto en dos Ahí Y esto Vale Ahí Perfecto Bueno Seguimos soltando cosas Abuelo Se escucha de fondo música Sí Eléctrico Ah Herramientas Herramientas Esta Ah La pistola No Eso no La pistola Del clavo Ahora Estructura De estas Espera De las puertas No Porque aquí todavía Voy a poner puertas Abuelo Aquí Abuelo No tenemos nada más Que una puerta ¿Sabes? Te digo ¿No? Y aquí Hay que poner dos 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 Tráete la pistola de clavo Y acero Abuelo Y las mejora las dos Las tres Hay tres puertas Que tienes que mejorar Abuelo Con acero Tráete la pistola de clavo Y lo hace Hay una cuarta Que he puesto aquí también Abuelo Vale Estructura Eso gasta un pilón ¿Eh? De acero Eso gasta un pilón De acero Abuelo Vale Esto tengo Balitas Del nueve Munición ¿Cómo no hemos quedado De munición? Bien ¿No? Tienes que hacer Muchas balas del nueve ¿No abuelo? Estructura Abuelo Tienes que hacer Balas del nueve ¿No? ¿Me excusa abuelo? Sí, sí Ah, vale Vale, vale Coño Estoy hablando Tengo que hacer Balas del nueve Sí, pero no para ahora Sino para tenerla Para tenerla ¿Me entiendes? Ahora hay Una, dos, tres, cuatro, cinco Stacks Pico y medio Y están todas Las torretas cargadas ¿No? Todas, todas, todas Ahora mismo están todas Vale Tanto de cartuchos Como de Vale, me voy a quitar Esto de aquí El cuchillo No me gusta llevarlo encima Esto va Ahí Vamos a ver Voy a coger Herramientas Herramientas Que yo había eso Un altalabro Este Que lo voy a cambiar Por este Este Por este Pongo ahí Mi asa Y llevo siempre La barrena Y la La barrena Y la motosierra Cargo la motosierra Cargo la barrena Nada Esto hace fin Bueno, a ver Abuelo Que yo vea Vamos a mirar una cosa A ver cómo está esto Vamos a hacer una mira Y ya todo ¿Traes pistola de clavo Abuelo? Sí Vale Pues tráetela Anda Te has dado cuenta Que estas paredes Están todas dobles ¿No? Bueno Esto lo hiciste tú Conmigo Vale Esto también está por aquí Esto también está por aquí Reforzado Esto también está Esta es la única parte Que no está reforzado Por detrás Pero por delante Sí Por delante Sí Solo faltaría por detrás Bueno Esto ya está terminado Abuelo Esto ya está terminado Esto ya no necesita Más arreglo Está todo reforzado Todo reforzado Todo arreglado Es que ya Lo único que haría falta Era reforzar En los laterales Abuelo ¿Y esta apertura Que hace aquí? ¿Qué apertura? ¿La reja? Sí Las que tenía Donde tenía Ante las torretas Abuelo No habría que taparlo No te creas Eso por ahí No van a entrar Abuelo ¿Por qué quiere El zombie Entrar por ahí? ¿Para bajar Después para abajo? ¿Entiendes? Claro Para tirarse Es que El zombie No busca Voy a tirar por aquí Por aquí Por aquí No El zombie Va por ti Y el camino Más derecho El que tenemos nosotros Así que todo Demás es tontería Esto lo vamos A dejar cerrado Ya Voy a tirar dos Por aquel lado Que no la ha dejado Pero déjame salir Sí Voy a cerrar aquí También No Si esto Hay que Voy a dejar una puerta Cerrada más Porque ahí habrá que hacer Mira Lo que yo digo de reforzar Es esto Abuelo Este agujero Aquí ¿Dónde? Sí No pasa nada Ahí no Ahí no pasa nada Ahí lo único que te puede Hay nada Buitre Nada No entra un buitre por ahí ¿Habría que reforzar Por ejemplo Abuelo? Es que está todo reforzado Mira por ejemplo Esto Esa altura Por ejemplo Por si vomita Arba un buitre ahí ¿Me entiendes? Esa altura E incluso lo nuestro De arriba Espérate Me voy a traer yo una pistola Y todo lo que Esta estructura Hay que hacerla Enterada a cero Esta ¿No? Sí La de la Horda Anti-horda Mira un buitre Abuelo No se vea Que he tirado Con lo pegado ¿No? Es que está bien Muy preciso Vale Voy a coger la pistola De clavo Voy a coger cemento Y un poquito De cemento Y nos vamos a venir A arreglar esto Esto lo vamos a cerrar Una puerta Por lo menos Para que no se nos jueguen Por ahí Y esto lo vamos a reforzar Enter Vamos a dejar Siempre a cero Ahí Pero Creo que han pincho Ahí Un lobo ¿Se cruza? Ahí No Yo lo he cruzado Por allí Lo veo No Es eso el caballito ¿No? Abuelo Uff Ya está Hay que subirse arriba Abuelo Y hacerlo de arriba También Ey Ey Tranquilo Tranquilo No te preocupes Abuelo Eso no se ha dado Ya está Abuelo Ya está muerto Vale Voy a subir Para arriba Para ayudarte A ti Ahí A ver He visto aquí Un árbol tocado Hey Pues te di eh Ahora Listo Ahora por aquí, abuelo por dentro Joder, esto va a ser infranqueable De eso se trata Vale, voy a arreglar eso por fuera Todo esto ya está, por todos lados Ahora falta que el lado de allí Este lado ya está todo Todo Ahora esto Abro puerta Abro puerta Y esto de arriba Esto de aquí y ahora el otro lado Abuelo que tiene la cabeza muy gorda Joder, ¿por qué cae? Vale, ya me queda Cero, cuarenta y nueve Vale, pues ya está Esto lo vamos a mejorar Porque es la zona principal Ya está Ya está Ya está, abuelo, todo eso Todo arriba reforzado Todo reforzado Listo Sí, pues nada, ya está El acero que hay El que hay y lo que salga ahora Que va a salir dos mil acero Casi más Así que no hay problema Hay alguna casilla por aquí Sí, alguna Que está tocada Pero está tocada A lo mejor tiene tocado Ah, mira Una cosa, abuelo Que te quería enseñar Mira, abuelo Ven Hormigón Espérate A ver si puedo hacer Un balde de estos Balde Vale, vale Con siete de hierro forjado Mentira Mira, abuelo Vale Tú sabes de que ahí hay un balde, ¿no? Ahí metido, ¿no? Aquí en estructura No, ¿a dónde era? El diamante y materiales Mira, abuelo Toma Pilla este balde tú Abuelo Vale Vamos a esperar a que salga este Y tú ¿Sabes dónde está la zona de agua tú, abuelo? Sí Vale, pues vamos a ir a la zona de agua Te voy a enseñar un truquillo Vamos con la moto Como tú lo veas Que vamos más rápido Sí, aquí está Ahí al lado Vale, espérate Voy a guardar dos Y la pistola Voy a guardar el acero Vale 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 Aquí está eso este balde Nos vamos a por el agua 7 segundos, abuelo Venga, vámonos, abuelo Tiene el balde, ¿no? Sí Vale Vale ¿Dónde está el de esos? ¿Dónde está mi moto, tío? No la veo, no la veo, no la veo mismo a otro abuelo, espera, esta no es, y esta tampoco. Toma, toma, que traje yo una, esta no es mía tampoco, pero la mía tiene que estar aquí, o la guardé yo o no, espero que la guardé. Esta debe ser la de leyenda. Voy a por otra. Ahí tiene el gasolinito esa. No, ¿quién está cantando? Es mi sobrino, hombre. No tienen el grupo, no los tienen confinados. Joder, acabo de cerrar. Motor y vehículos, no puedo coger la moto. ¿Por qué? Venga hasta aquí, anda. No sé qué hice. Ahí está, venga, vente, toma, te la ves ahí. Ah, bueno, es que se escucha mucho de fondo eso. Me muteo, ¿vale? Sí, tú, cuando tú quieras hablar, le da a pulsar y hablar, dale a pulsar y hablar. Es que se escucha mucho, tío. ¿Y cuando te pones pulsar y volar? Pero eso te tiene que ir a... bueno, da igual. Tú muteate y cuando quieras hablar, llévame a lo de la moto. A lo de la... a lo del agua. Te voy a enseñar eso. Llegamos los guantes, llevamos las botas. Me falta solo la espinillera, ¿eh? Militar, ¿eh? Me la puedo hacer de level 5. Lo que pasa es que tendría que quitar escudo y no me gusta ya. ¿Está muleo? Está aquí, ¿no? Mira. Mira. Coe con el balde, te lo pone en la cintura y lo llena de agua con el botón derecho. En la cintura, botón derecho. Y lo de ahí en la cintura. Vale, venga. Vámonos para allá. Vámonos para la caza. Con el bosque de pino que ha hecho aquí. Con el pinar, ¿no? El pinar, el pinar, el pinar. Vale, está aquí. Pongo la moto de nuevo y me la guardo para yo saber ya que es la mía. Y ya no me confundo. Vente para acá, para arriba, abuelo. Te voy a enseñar un truquillo. ¡Uy! Una sillona. ¿Ha sillao? Puede ser, ¿eh? No, no. Sí, sí, abuelo. Cuidado por la cuesta. Vale. Eh, si querés. No voy a la canilla. Bueno, pues como veis, una cosilla que no os quería contar, pero ya lo estáis viendo, que tenemos zombies nuevos. Vamos a ver si hay más, abuelo. Pero eso es una premisa para lo que viene, ¿sabes? No ves que aquí da miedo meterse en este buquete, abuelo en el pasillo, da miedo. Tú ves el pasillo, abuelo y da miedo. Bueno, venga, vale. Vámonos para arriba, te enseño lo del balde, venga. Vale. Vale. Ahora cojo, te voy a enseñar un truco, ¿vale? Mira, hace un buquete aquí en el suelo. Vale. Vale, estás viendo el buquete, ¿no, abuelo? Pues mira, ahora con el cubo, con el botón izquierdo, con el botón derecho, lo echa y le vuelve a dar otra vez. Y la coge el agua. Y entonces siempre está el balde hielo, ¿vale? Ahí tienes agua. Ahora coge, vente aquí, abuelo Coge vasos Vasos vacíos, pues por ejemplo 125 Y te pone, lo divide en dos Y te pone encima 60, por ejemplo ¿Vale? Ahora habla si quiera, abuelo Desmuteate Desmuteate A ver si entiendo es que hay agua infinita Exacto, tú lo has visto Te han puesto los vasos en la cintura Ahora coge agua y eso se gasta ¿No lo ves? Vale, pues coge otra vez con el cubo Botón derecho y recoge Y ya tienes agua otra vez Pone un vaso de nuevo 60 vasos, coge un vaso Vuelve a coger agua, se acaba, ¿no ves? Pues coge otra vez con el borde, lo echa y lo vuelve a coger Y ya está Ahí tienes agua infinita para toda tu vida Ya no te tienes que quemar por agua, abuelo Que bien Te dejo el balde donde es eso del agua, ¿vale? Practícalo y apréndelo Lo puedes hacer con tres vasos Con diez, con quince, da igual, ¿me entiendes? Oh, qué bueno Ese es un truco, abuelo Y ahora te voy a enseñar otro Y ahora te voy a enseñar otro Sí, este me dijeron que lo habían quitado Pero no lo sé, lo voy a probar Mira, escotillas Voy a hacer Diez escotillas Diez Vale, vente conmigo aquí abajo, abuelo Vente aquí abajo Mira, abuelo Vente para acá Te vienes aquí en el suelo Vas abajo Aquí, entre medio de los dos No ves Espera que estoy dejando el agua Ya Esto lo vamos a quitar, ¿eh? Con una escotilla y la pongo ahí ¿No la ves? Sí Y ahora otra arriba Y otra arriba Y otra arriba Y otra arriba, ¿vale? Ahora La de abajo tiene que estar Abre la del medio Te mete y le da aquí No, la han quitado Antes subías para arriba, abuelo Antes hacía Y subía como una escalera La han quitado ¿Vale? La han quitado Eso antes funcionaba de puta madre, abuelo Hombre, pues, tener un ascensor Era una maravilla, tío No ves Podría subir unas alturas increíbles, ¿vale? Piedra y madera Bueno, abuelo ¿Qué hora es? Las nueve Tú ya mismo te vas, ¿no? Hoy puedo quedarme un poco más A ver, bueno, pues espérate Ya para un momentillo Y ahora vengo Hacemos una misión Sí Bueno, señores Pues nada Vamos a dejar aquí la partilla, ¿vale? Y nada La gente de Twitch Ahora vengo de nuevo A la gente de YouTube Pues nada Ya está preparada la estructura anti-horda Las torretas Ya habéis visto Ya hemos colocado todo el sistema eléctrico También Ya hemos reforzado todo en acero Todo lo que necesitamos Y nada Espera la siguiente horda Ahora lo he puesto Ahora lo he puesto a una hora ¿Vale? Si os dais cuenta Pasar antes del día Y todo Porque lo he puesto a una hora Para llegar antes a la última horda ¿Por qué? Lo voy a explicar Durante los siguientes capítulos Pero vamos Solo vamos a hacer una horda más Porque voy a empezar una partida nueva Con unos nuevos mods Para hacer una partida de mods Con nuevas pre-fas Y todo lo que le falta a este juego ¿Vale? Que son nuevos zombies Nuevas criaturas Nuevas armas Nuevos vehículos Y nuevas pre-fas Nuevos edificios ¿Vale? Eso será la siguiente partida Así que nada Señores Muchísimas gracias a todos Y nos vemos en el siguiente vídeo Directito Con jejito A los de Twitch Ya vengo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!